Álvaro Uribe propone que un millón de antioqueños done o preste plata para financiar vías, tras negativa del gobierno Petro. Aunque Gustavo Petro obtuvo más de 900 mil respaldos en Antioquia en las elecciones presidenciales, no se les ha visto optimista con la inversión en carreteras para el departamento. El presidente Álvaro Uribe lanzó una particular propuesta a los antioqueños tras la negativa del gobierno de Gustavo Petro de financiar los 4 millones de pesos que faltan para terminar de construir las vías de cuarta generación 4G en ese departamento. Sin el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia, de interés para todo el país que enfrentamos este desafío cívico, dijo. Y propuso que un millón de antioqueños aportemos de a un millón de pesos, uno más, unos menos, unos a títulos de donación, otros en realidad de préstamo. Que esto lo liere el gobernador, Andrés Julián Rendón, el alcalde Medellín Federico Gutiérrez, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores en Antioquia. Uribe les pidió a los antioqueños salir adelante y enfrentar este desafío cívico. Hemos podido con cargas mayores. El congresista Juan Espinal, oriundo de Antioquia, fue uno de los primeros en responder. Estoy listo, presidente. Estoy lista, respondió la senadora Paola Alguín, oriunda de ese departamento. Y es que el gobierno de Gustavo Petro insiste en mantener tensas las relaciones con Antioquia, un departamento que hoy gobierna Andrés Julián Rendón, un líder cercano al uribismo. Aunque el líder paisa ha dejado clara su posición para trabajar con el gobierno nacional en beneficio a los antioqueños, no ha sido posible. Ni siquiera porque Petro obtuvo allí más de 900 mil apoyos electorales en las pasadas elecciones presidenciales. Esa tensión propiciada por Petro fue una de las razones que molestó al exdirector del DNP, Jorge Iván González, quien desde el gobierno estaba impulsando los 4 billones de pesos que se requieren para la terminación de las carreteras. El tema está tan candente que este jueves, 14 de marzo, la bancada de senadores y representantes paisas se encontrará con Gustavo Petro en la casa de Nariño. La reunión iniciará a las 8 de la mañana. Uno de los temas fundamentales que llevarán los congresistas del Partido Liberal Conservador, la U, Centro Democrático, entre otros, al despacho presidencial en la necesidad de esta millonaria inversión. Mientras tanto, el gobernador Rendón no se cansa de pedir al jefe de estado los recursos económicos. Desde Don Matías le hice esta reflexión a mis paisanos. ¿Por qué tanta mal querencia del gobierno nacional con Antioquia? Es incomprensible esa negativa de entregarnos los recursos para finalizar las vías 4G que le sirven a todo un país, escribió el mandatario regional en su cuenta de X. El mensaje lo acompañó con un video de su intervención en la que pidió al ejecutivo que deje de lado la campaña electoral después de dos años y que apoye las obras de infraestructura que se adelantan en la región. Yo le pido al gobierno nacional que, así como nosotros, el 29 de octubre en las horas de la tarde-noche dejamos atrás las campañas, que él, así sea, dos años después, deje atrás la campaña. Los colombianos y los antioqueños necesitamos al gobierno nacional y lo necesitamos haciendo o dejando hacer libre. Por eso reiteró la invitación al presidente Gustavo Petro para que recorran las vías de cuarta generación del departamento y entienda que éstas no pasan ni por el poblado ni por llano grande. Además, agregó que éstas son un ejemplo de progresividad fiscal, porque fueron pagadas en su totalidad por los más pudientes, pero para el goce y el disfrute de todos. Yo quiero que el presidente venga a Antioquia, conozca mejor Antioquia, sobrevuelve con nosotros las vías de cuarta generación y entienda que esas vías no son de Antioquia, sino que son vías nacionales que conectan todo el suroccidente colombiano, zonas con tantas dificultades como el Chocó, con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es el Caribe nuestro, el Urabá. Con este llamado, Rendón le volvió a hablar fuerte al presidente Gustavo Petro, como lo hizo a mediados de febrero, tras un discurso del mandatario colombiano donde cuestionó las inversiones que se han hecho en el territorio antioqueño en materia vial. Gracias. Gracias.